Muy temprano en la mañana Me asomaré a mi balcón Con los brazos extendidos hacia el cielo Daré gracias por tu amor Por regalarme la vida Por regalarme los años Por el tiempo ya vivido y cada día Te seguiré amando Por regalarme ternura Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Te seguiré buscando La sonrisa que hoy refleja Es un reflejo de tu amor El amor El amor que he conocido más perfecto Se quedó en mi corazón Por regalarme la vida Por regalarme los años Por el tiempo ya vivido y cada día Te seguiré amando Ternura Por regalarme ternura Por acogerme entre tus brazos Por enseñarme la importancia de quien soy Te seguiré buscando la vida Te seguiré buscando la vida Y la importancia de quien soy Y la importancia de quien soy Te seguiré buscando Bye bye Dios lo bendiga a todos Que pasen una feliz noche en la presencia del Señor La vi La vi La vi